Pues estos denominados taxis inteligentes son los que cambian los viejos taxímetros por tabletas electrónicas que contendrán aplicaciones en donde el usuario podrá conocer con antelación el precio del servicio, información clara del conductor y otros beneficios. Sin embargo, Cable Noticias recorrió algunas de las ciudades de la capital colombiana y encontró que tanto los usuarios como los taxistas aún desconocen cómo funcionan estas aplicaciones móviles. Veamos más en el siguiente informe. Usted ya podrá encontrar a los llamados taxis inteligentes operando en la ciudad de Bogotá, automotores que reemplazan el viejo dispositivo del taxímetro para cobrar el servicio por una aplicación, a través de la cual los ciudadanos podrán solicitar sus taxis y conocer antes de comenzar su recorrido el costo del servicio. Para poder cobrar la nueva tarifa, el taxi debe tener todos los elementos que implica la nueva tecnología, la aplicación, la tableta dentro del vehículo. Si no cuenta con todos estos equipos, pues básicamente no estará autorizado a operar. El costo de la carrera que genera la aplicación al momento de tomar el servicio no será modificable. Asimismo, cada carrera podrá ser calificada, lo que permitirá premiar a los mejores taxistas y mejorar la calidad del servicio. Sin embargo, aún hay muchos taxistas y usuarios que no saben cómo funcionan estas aplicaciones móviles. No, no tengo idea. Los taxis nuevos, los que van a regir, pues la verdad no sé cómo es el sistema del servicio, porque la verdad no, 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 no estoy muy enterada. Ni siquiera me han dado información acerca de la nueva aplicación en las empresas, uno va y pregunta y no dan información de la nueva aplicación. No, todavía no tengo entendido cómo funciona. A la fecha, la Secretaría de Movilidad ha avalado cuatro plataformas tecnológicas, entre las que se encuentran Red Amarilla, Digimass y Digitaxi, Mevoi y Megataxi VIP, que fueron habilitadas previamente por el Ministerio de Transporte. John Pose, Cable Noticias. Este 28 de marzo inicia a operar el primer grupo de taxis inteligentes aquí en la capital colombiana. Sin embargo, el plazo final para que todos los taxistas cambien los viejos taxímetros por estas aplicaciones móviles es el 28 de mayo. El taxista que no acate la norma no podrá operar en la capital colombiana, así lo aseguró la Secretaría de Movilidad. Es por ahora la información que se genera desde la sala de redacción. Les informó John Pose para Cable Noticias.